¡Suscríbete al canal! Así de bien presentado. Bueno, pues esa es la idea de los medios. Y aquí, ¿por qué la longitud sí importa aquí en muchos más sitios? ¿Por qué? Porque lo que sí es cierto es que, ¿qué os parece esta pantalla? Esta pantalla, disculpadme. Es más, ¿cuántas pantallas habéis visto parecidas a estas? Y no solamente tiene fuego artificial, amarillo, negro, sino que es que además no cabe la niña que está aquí y poco más. Con lo cual, por favor, cuidado con la cantidad de información que ponemos en las pantallas. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. La idea es que a la hora de volcar la información en la pantalla tengamos en cuenta que dónde la ubicamos. ¿Por qué? Porque si no, nos podemos encontrar con que el auditorio esté como el señor de la foto, intentando mirar para todo lado. Y va a ser que no, porque es complejo. Que además, decíamos, cuidado con el exceso de información y con volcar demasiada. Deberíamos de utilizar una única pantalla para una única idea. Desde luego, que sea lo más sencilla posible. Y os hablaba María antes del visual thinking. ¿Hacia dónde o cuál es la tendencia actualmente? La tendencia actualmente es esta. La tendencia actualmente es a que con una sola imagen nosotros seamos capaces de expresar todo lo que viene detrás. Con lo cual, por favor, todo lo que sean datos complejos, todo lo que sean, excluirlo. Quedémonos con lo importante. Que en este caso no es la piel, sino lo de dentro. Y concreción. Decía que cuando le preguntaron a Kennedy respecto a qué, cuál era, que contara, ¿no? Como veía en el proyecto de llegar hasta la luna, él dijo que básicamente era poner un nombre en la luna y devolverlo con vida a la Tierra. Vamos, más concreto y más conciso, imposible. Y, como decíamos, una única pantalla por idea. La regla del 177. Una idea, un tema. Siete líneas por pantalla, siete palabras por línea. Por favor, tomárenlo como una referencia. Y como una idea es simplemente sencillez. No se trata de, no es que he puesto ocho, no, por favor. Algunas ideas. Que el logotipo de la empresa a la que nos vamos a dirigir, si no es la nuestra, incluso aunque sea la nuestra, que no esté en todas las pantallas ni en todas las diapositivas. Porque es que entonces es como, pa, pa, si ya sé que trabajo en Starbucks, ¿a qué me la ponen y me lo ponen, no? Cuidado con los colores. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos puede pasar. Ahora mismo, cuando empezó el PowerPoint, salían unas presentaciones que mareaban. Ahora ya no es solo el PowerPoint, es el, ¿cómo se llama? El price, ¿no? El price. El price, el este, el otro. Y ahora puede hacer verdaderas maravillas. Cuantas más maravillas puede hacer con los colores y demás y el diseño, peor. Más complejo se pone. Y tener en cuenta que las imágenes cautivan a la audiencia. Y al igual que los niños que la están viendo. Y si no, fijaos qué diferencia hay entre esta pantalla, esta presentación y esta. ¿Con cuál os quedáis? Hombre, aquí sin entrar en quien nos gusta más, ni si preferimos Windows o Apple. Pero desde luego, claramente, una sola imagen, si es que no necesitamos más, decía María, ¿no? Las personas funcionamos con imágenes, pues, utilicémoslas. Algunos de los errores más comunes con los que nos podemos encontrar. ¿Alguien, por favor, sería capaz de sacar alguna conclusión de esta pantalla? Porque si es así, que nos lo diga. Que no se entiende. También dice, como todos ustedes podrán ver. Efectivamente, sí señora. Aquí se ve, o sea, esta ola de abajo. Si vosotros sois capaces de decirme algo que ponga aquí. Y bueno, esto, incluso, ¿qué imagen da? La de que no te lo has preparado en absoluto. Tú te has dedicado a corta-pega, corta-pega, corta-pega. Porque en realidad, ¿a la gente de verdad vosotros pensáis que le interesan todos estos datos? No. ¿A la gente qué es lo que le interesa? Las conclusiones que tú sacas de todos estos datos. Pues, eso es lo que quieren ver, ¿no? Y alguna otra error más por poneros algunas de las cosas con las que nosotras nos hemos encontrado. Sin embargo, curiosamente, fijaos, la pantalla que habéis visto antes con toda la gráfica se puede poner en esta pantalla. La diferencia, importante. Vale, pues teniendo en cuenta todas estas cosas respecto a los medios, vamos a hablar ahora en el último punto de un medio con el que disponemos siempre, que es el grupo.